Aquí, al dueño de este local que tiene harta verdura. Hola, lo molesto un segundo, muy buenos días. ¿Usted tiene posibilidad de hacer delivery, dada la contingencia que vamos a tener el fin de semana, donde la gente no va a poder venir a la vega derechamente a comprar? Sí, sí, sí. Sí, tenemos oportunidad de hacer delivery. Tenemos la página de delivery. Tenemos la... ¿Cómo se llama la página nosotros? La vega gourmet. La vega gourmet. ¿Y ustedes qué entregan ahí en esa página? ¿Qué puede acceder la gente? Sí. Tenemos lo que es brócoli, la comida vegana. Tenemos cebolla, apio. Básicamente lo que estamos viendo. Todo lo que están viendo aquí tenemos para el delivery. Y así como usted, de acuerdo a lo que ha podido ver, ¿todos los locales tienen posibilidad de entregar o no todos? No todos los locales. Casi todos los locales no tienen delivery. Nosotros, porque ya son una... Es una compañía ya establecida, ya más de 15 años, y tenemos la vega gourmet. Ahí está la página, ¿eh? Para todos los que se interesen. Karina, ¿querías preguntar algo más? Es que, claro, eso mismo, porque me imagino que hay muchas personas que compran habitualmente en la vega, pero no se sabe la página web de los comerciantes que visitan habitualmente, de sus caseros, por decirlo de alguna manera. Y quería saber si en la página de la vega, si la vega primero tiene a disposición algún listado con las páginas donde la gente se pueda guiar. ¿Y ahí sale el listado, Arturo? Salen listados, salen diferentes alternativas, pueden venir al galpón, comunicarse. O sea, hay suficiente gente para repartir, con mucha voluntad, con mucho cariño, porque te vuelvo a insistir, esta pandemia la derrotamos todos. Pero, a ver, para que quede bien claro, en la página de la vega sale la opción del delivery, ¿a quiénes se puede recurrir, a quiénes se puede llamar? Justamente, sale diferente, porque somos locatarios independientes cada uno, la vega no es una sola unidad, son diferentes. Por lo tanto, el que le cae más agradable, el que le tiene mejores precios, el que le da el mejor servicio, usted lo ocupa y lo contrata. Hay alternativa, ¿no? Hay para qué asustarse tanto. Hay alternativa, nuestra responsabilidad es que los productos teen y se los pongamos a disposición del público que lo requiere. Roberto, dime. Sí, Carola, le quería preguntar a Arturo si alguien, si alguna autoridad se acercó a él para preguntarle acerca de esta medida de no poder desplazarse los fines de semana y, por ende, una medida que va a repercutir en la clientela de la vega. ¿Alguien le consultó, le preguntó, le avisaron con antelación que esto iba a pasar? No, la verdad de las cosas es que, yo te vuelvo a insistir, estamos en momentos muy tensionados, nosotros tenemos una muy buena relación, la mesa de obligación de tener los alimentos partió el primer día de, el cual era con el ministro anterior de Agricultura, y hoy día está funcionando, por lo tanto, a veces el tiro afloja, pero nosotros estamos informados de todas las medidas que ha tomado el gobierno y que, de alguna manera, tiene que ver. La responsabilidad del gobierno, de los agricultores, de la feria, los gallegos, la vega central y los supermercados es mantener la alimentación a disposición del público y en eso hemos trabajado mancomunadamente. A veces con unos pequeños baches, pero mancomunadamente porque lo han respetado y eso yo lo agradezco. Le pregunta, Roberto, en definitiva, si ustedes se enteraron ayer cuando escucharon el informe o alguien les alertó antes. No, no, nosotros sabíamos de que había medidas, pero en el momento determinado, después, de alguna manera, la analizamos, cuáles son los pros y los contras, pero nosotros sabíamos que venían medidas complejas porque el stop de gente enferma se estaba elevando momento a momento. Como vemos, ya estaban organizados. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. No, gracias a ustedes, Chiquillo, y gracias por informar, porque, de alguna manera, la gente tiene que estar tranquila. La producción y los productos van a estar a disposición del público todos los días hasta el viernes para que vengan tranquilitos y sábado y domingo se relajan para que, de alguna manera, entre todos, derrotemos el coronavirus. Gracias, Arturo. Arturo Guerrero, vocero de La Vega Central, entregándonos esta información que es muy importante. En la página de La Vega, entonces, Karina, como tú lo preguntabas, salen todas las alternativas para que la gente sepa qué es lo que vende.